¿Qué tal comandos? ¿Cómo están muchachos? Espero que todos se encuentren bien Hoy les traigo un videíto que me causó mucha, mucha curiosidad Cuando abrí YouTube hoy me lo recomendó Dije yo, vale la pena hacer la reacción, vamos a verlos Muchos me habían dicho a mi reacción el marino loco No lo había hecho, no había tenido la oportunidad de hacerlo, no había visto el video Pero al ver este video me dije yo, vamos a ver Vamos a ver de qué se trata, vamos a verlo con ustedes Es del canal Grillo Nautas, es una página mexicana, un canal mexicano que tiene contenido periodístico De una vez arranquemos muchachos, de una Dicen que los corridos o también conocidos como narco corridos Relatan las historias de los sucesos que ocurren al interior de los... Aquí en Colombia se escucha mucho ese tipo de música Mucho, mucho, los corridos prohibidos que llamamos aquí en Colombia Creo que tenemos eso en común con México, esa música aquí pega mucho Cárteles del narcotráfico Algunos afirman que son relatos de hechos reales Exhibidos en canciones para también enviar un mensaje La página oficial de YouTube del músico Chuy Vega Tiene un corrido dedicado a Erick Morales Guevara Conocido como el marino loco, el martillo o el señor Thor Por cuestiones de derechos de autor No podemos reproducir el audio del... El señor Thor, me imagino que cogía... Me imagino que cogía mortillazo a todos los bandidos Que sobrenombre tan bacano, ¿no? Tan chido como dicen ustedes Nos llamó la atención su contenido El corrido subido a su página el 29 de septiembre del presente año Relata las hazañas del marino loco en sus combates al crimen organizado Y como ingresó a la marina En una de sus estrofas cita textualmente Un expediente impecable Un hombre bien preparado Marino fue de gran clase Tirador condecorado Incorruptible hasta el grado De perder hasta la vida Muchachos, yo realmente desconocía quién era Por lo que veo es un militar de la marina Tiene mucha fama en México por ser una persona Muy capaz y ser un excelente soldado Pero estoy viendo que aquí el hombre habla como en tiempo pasado, ¿no? Otra parte del corrido se escucha Le apodan marino loco El uniforme era todo Eric Morales Guevara Martillo para los demás Me causó curiosidad realmente el título del video Que dice el marino loco está en las filas del licenciado No sé quién sea licenciado realmente Pero pues si tiene ese tipo de chapa Debe ser algún personaje de algún cartel en México Pues sigamos, sigamos viendo el video A ver Por culpa de un falso almirante De su carrera vio el fin Mi amigo Eric Morales Sentía su sangre hervir Los valores no han cambiado Sigue honrando la lealtad Saludos al licenciado Porque en sus filas ya está Esta estrofa me parece que es bastante cruda Y muchos militares hemos visto esa realidad Yo la viví Desafortunadamente me pasó algo similar Y por lo que veo al hombre acá Sí es cierto También le pasó lo mismo Porque muchas veces se siente envidia De militares o profesionales Como en este caso Es el marino loco Tras escuchar el corrido Esto fue lo que llamó nuestra atención El uniforme era todo Por culpa de un falso almirante De su carrera vio el fin Saludos al licenciado Porque en sus filas ya está Lo cual se puede ¿Quién es el licenciado muchachos? Me causa curiosidad Porque pues me imagino Que debe ser algún tipo de narco Creo Por el tipo de chapa Aquí al apodo se le llama chapa Pues esperemos a ver Que estas situaciones no sean ciertas Pero cada uno tiene su justificación Puede interpretar como que el marino loco Ya no está en las filas De la Marina Armada de México Por culpa de un almirante Sin embargo ahora está en las filas Del licenciado ¿Quién es el licenciado? ¿En qué filas está? Eric Morales Guevara Buena interrogante El marino loco También conocido como Mr. Tor Se dio a conocer como elemento De la Secretaría de Marina Armada de México Cazador de narcotraficantes La primera vez que se supo de él Fue en el año 2015 Cuando a punto de finalizar un operativo Para detener al comandante Toro Entonces líder del cártel del Golfo El marino loco fue trasladado A Tampico, Tamaulipas Para ir en busca de Silvestre Aro Rodríguez Alias El Chive Jefe local del cártel Durante el operativo realizado El marino loco Decidió allanar también La casa del exalcalde De la ciudad de Altamira Juvenal Hernández Llano Finalmente dieron con la residencia De El Chive Allí Los marinos encontraron Una foto y una urna Con los restos del difunto padre Del jefe del cártel En la plaza de Tampico El marino loco Destruyó la foto Y además Según medios locales Se llevó la urna Con las cenizas En el mismo operativo El narcotraficante Conocido como el mimido Fue vestido con lencería de mujer Y obligado a besarse Con sus propios sicarios Ay hermano No sea tan huevo Este Este más se dio Fue garra hermano Espere Espere Eh Muchachos Yo si había visto Si había visto Esa miniatura Muchas veces En los videos Que decían El marino loco Reaccionando El marino loco Realmente Realmente les voy a ser muy sincero, yo pensaba que esa persona era el marino loco, dije mínimo ese es un loco, ese loco se disfrazó país de vieja y armó el bochinche en algún batallón, pero viendo acá la vaina hermano, es que se dio garra este güey, darse garra aquí en Colombia o aquí dentro de la milicia colombiana, darse garra se pasó, se pasó de calidad, ay hermano, pero estuvo bueno, estuvo bueno, me imagino, yo creo que tendría que haber sido un mando o un cuadro como veamos acá, oficial o suboficial, porque lo que escuchaba es que el hombre como que dirigía ese tipo de operaciones. Tras los hechos, el cártel del golfo a través de diversas narcomantas, acusó al marino loco de haber robado armas, aceptado sobornos, y del secuestro de las cenizas del padre del chive. El ahora difunto comandante Toro, Julián José Loíza Salinas, en ese entonces, ofreció una gran suma de dinero por la cabeza del marino loco, según documentaron medios locales, tras los hechos, fue removido de la plaza de Tamaulipas. De aquel momento, circula un audio en donde se escucha al marino loco, confrontarse con el comandante Toro. Aquí en Colombia pasó algo muy similar cuando la época de los carteles de que la gente que no recibía dinero o la inculpaban, o sea, le metían algún tipo de dinero. Le cuento a la justicia para inculparlos o los mandaban a asesinar o los mataban, ¿cierto? Porque pues, si usted tuviera el pecado, téngalo por seguro que no realizaría ese tipo de acciones que hacía el marino loco, ¿no? Que es enfrentar los carteles. Eso sí es de ahí, muchachos. Comandos, tengo una pregunta para que me contesten ahí en los comentarios. ¿Por qué el marino loco dice todos son de agua? ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere cuando dice todos son de agua? Me causó curiosidad esa referencia que hace el hombre. No lo vuelve aquí hasta que te lleve, cabrón. ¿Eh? Sigue sube, quieto. Una vez se lo advierto, te lo digo y me vas a ver antes de morir, cabrón. ¿Eh? Me vas a ver mi cara antes de morir, puto. ¿Qué hay se los cinco, carada? ¿Qué hay se los cinco, mierda? ¿Qué hay se los cinco, carada? Pendejo, pendejo. ¿Puedo carter de golf, ojete? No, mames. Todos son de agua, puto. También circulan audios de interrogatorios que llevaba a cabo el marino loco. Ah, ¿qué más? ¿Qué más? Échame más tus pinches mentiras, ojete. No, jefe, pues es la puritita verdad lo que le digo. Es todo. Te voy a matar, cabrón. Es todo lo que le puedo hacer. Odio la pinche gente como tú, gente. ¿Eh? Ay, qué beso. Ay, qué beso. No, perdón, yo no sé nada. No, este man. Ese man. Este man se agarra, hermano. Este man sí era un loco, güey. Un loco, güey. Aquí, ese tipo de situaciones están prohibidas, ¿no? Hacer ese tipo de interrogatorios así, de esa forma, que te voy a matar. Ay, pero este man, mi hermano. Digamos, sigamos viendo el video. Este man es un comando bravo, hermano. Pero, por Dios santo, por mi madre. Como llora. Ay, por Dios. Yo no sé nada. Puta, se acordó de Dios. Se acordó de Dios el hombre. Yo más vine a cobrar es todo lo que vine a hacer. Y si no me fíes, porque estoy esperando el chaval que me salga pagar es todo. Es todo. Si usted quiere que me hubiera ido desde el primer momento que ustedes me dijeron. Yo estoy esperando que me paguen. Es todo. No sé, Rick. Parece falso. Parece falso. Es todo lo que quiero. ¿Por qué cree que estoy aquí? Ahora resulta que tú no vendes la pinche mota dentro de la aduana, ¿eh? No, jefe, yo no. No, en tu pinche empresa, en la compañía en la que estás, no eres el repartidor. No, jefe. Es el que hace esos pinches movimientos, ¿verdad? No, jefe. Yo soy un pendejo que me equivoqué. No, jefe. ¿Qué le estará haciendo al hombre? No, jefe, yo no sé nada, jefe. Relaja ahora. ¿Me estás llorando, jefe? Jefe, pues que la le estás... ¿Eh? ¿Y por qué corriste ahorita? No, es que me la estaba hablando a aquel chaval porque me iba comiendo un palo y le dije que no había comido, jefe. Pregúntenle al vato allá, ¿verdad? No, estaba comiendo un palo. Te voy a tomar una foto para tenerte en mi colección. De uno de los tantos pendejetes que han llorado, cabrón, diciendo que no tiene nada, mas sin embargo eres un maldito lacra de la pinche sociedad. Ok. Que envenena, cabrón. Pero le agradezco a Dios que te manden para así poder divertirme con... Con ustedes, ojete. Y agradece que no tengo mi martillo, cabrón. ¿Oíste? ¿Cómo? Sí, sí lo escuché. En un video del año 2018 y que erróneamente ha sido difundido como reciente, aparecía anunciando su llegada a Tamaulipas. No es para dar parte que por a esta hora arribamos a tierras tamaulipecas. Esta es la última vez que voy a transmitir. No me gusta estar hablando y no voy a decir que allá me enganchen o algo y sepan que ando aquí chingando la madre. Estamos en esta tierra tan bonita que... Tampico, Tamaulipas. Para estar agarrando a estos cabrones, este... ¿Qué vamos a agarrar? Malandros, jefe. Huevo. Este... Ahora para que estén atentos allá. Le prometo, le prometo. Teto, canelo, chuy, los camellos, la cosa y toda la bola de culero. O sea, es que pones hasta la madre. Eso es lo que tengo pendiente. Y le vamos a decir a su madre. Más de una vez, una vez le digo que no vamos a llevar a ningún pinche prisionero. ¿Ya sabe cómo trabajo? Y vamos a empezar el show. Mejor tenés a su madre para empezar a trabajar. La última noticia que se tuvo del marino loco fue de enero del 2018, cuando elementos de la marina irrumpieron en una narcofiesta que se llevaba a cabo en Culiacán, Sinaloa. Las autoridades informaron que en esos hechos cuatro personas fueron abatidas por personal de la marina en un salón de fiestas en el sector de la Limita de Itaje. Durante el despliegue se arrestó a dos personas y se aseguraron varias armas de grueso calibre. Me imagino que el hombre debe ser un suboficial o oficial por la actitud que suma dentro del operativo. Es el que está como organizando, es el que está diciendo, es el que está preguntando. ¿Qué es la llama? ¿Quién de aquí? ¿Trae llama? ¿Hace su bolsa? ¿Tú te esperas para restarte el piso? ¿Tú también? ¿Hace un pinche a favor? ¿Tú también? ¡Oh! ¡Vámonos en el piso! ¡Vámonos en el piso! ¡Vámonos en el piso! ¡No, no, no pasa nada! ¡Ya! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¿Tú qué haces acá? ¿Qué haces acá? ¡Órale, órale, cabrón! ¿Eh? ¡Órale! ¿Tú que le metió una cacheta o qué? En la actualidad no hay información oficial del paradero de Erick Morales, el marino loco, pero sí varios rumores. Unos afirman que está colaborando con las autoridades en el estado de Sonora, otros señalan que se encontraba en el estado de Michoacán, y hasta un supuesto mensaje escrito del marino loco, circuló en redes sociales. Otros señalan que la carrera del marino loco al interior de la Marina Armada terminó, que fue expulsado de la corporación, y ahora el corrido de Chuy Vega señala que por culpa de un falso almirante de su carrera vio el fin. Saludos al licenciado, porque en sus filas ya está. El bienestar de la misma población civil, a pesar de que las prácticas no sean las mejores, ese manero es un loco, ese manero es muy loco, hermano. Vean, nada más que hace. Pero, bueno, uno que es muy militar, hermano, uno sabe que a uno le causan gracia realmente, porque uno tener un personaje de esos, hermano. Pero, bueno, espero que el hombre donde esté se encuentre bien. Sinceramente quisiera que fuera verdad ese tipo de noticias, porque creo que es un soldado que le puede aportar mucho a su país, ¿no? Porque, pues, entrega y se sacrifica por la lucha frente a los carteles, hermano. Pero desafortunadamente existe la envidia, y muchos soldados han perdido la profesión o los han sacado de esa profesión por la envidia que hay también por parte de nuestros comandantes. Bueno, muchachos, espero que les haya gustado. Ya saben, si son nuevos en el canal, suscríbanse y nos estamos viendo y uniendo en un próximo video comando. Chao. Chao.